El concepto adventista del santuario, único en su género. Por eso la sierva del Señor escribió esta cita que se encuentra en el libro El Evangelismo, página 165. La comprensión correcta de la ministración en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Cuán importante es el fundamento? Si no hubiera fundamento de este edificio, el edificio se desplomaría. La sierva de Dios dice que la comprensión correcta de la ministración en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Así que para comenzar nuestro estudio, yo quiero repasar un poco los servicios del santuario. Ahora ustedes saben muy bien cuál era la geografía del santuario. En primer lugar tenemos el campamento a donde vivía el pueblo de Israel. Luego llega uno y entra al patio del santuario. Y ahí en el patio se encuentra el altar del sacrificio y se encuentra el lavácoro. A donde el sacerdote se lavaba antes de entrar al siguiente lugar. El lugar santo del santuario. El primer apartamento de la carta. Y luego después del lugar santo encontramos el lugar santísimo del santuario. Es decir, nos hemos movido del campamento al atrio, al lugar santo, al lugar santísimo. Y luego el último paso en el santuario era cuando el sumo sacerdote sacaba los pecados que habían sido depositados en el lugar santísimo y los sacaba y los ponía sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Ahora, cada uno de estos sitios enseña una lección en cuanto a la administración de Cristo en el plan de la salvación. Lo que quiero hacer ahora es ir apartamento por apartamento, parte por parte para explicar la función de Cristo en cada una de las partes. Hablemos en primer lugar del campamento. Saben generalmente cuando los adventistas estudiamos el santuario, comenzamos nuestro estudio en el atrio, en el altar del sacrificio. Yo creo que es un error comenzar nuestro estudio del santuario en el atrio, en el altar del sacrificio que representa la muerte de Cristo. Porque Cristo tuvo que hacer algo antes de morir. Jesús tuvo que venir a nuestro campamento, a donde vivimos nosotros, para vivir una vida perfecta, para que su sacrificio fuese aceptable. Jesús tenía que tejer un manto perfecto de justicia por su obediencia antes de su muerte. La ley de Dios exige absoluta perfección. Yo pregunto, ¿cuántas personas aquí le pueden ofrecer a la ley perfección absoluta? ¿Quiere levantar la mano? Si usted le puede ofrecer a la ley perfección absoluta, nadie levanta la mano. Si la hubieran levantado, entonces ese sería su primer pecado, porque es mentiroso. La Biblia dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni a uno, no. Es decir, la ley exige perfección y nadie en el mundo le puede ofrecer perfección a la ley. Un problema serio. Así que, ¿qué hizo Jesús? Vino a habitar entre nosotros. Dice en Juan 1.14. Vivió la vida que nosotros debemos vivir. Nunca pecó. Vivió en lugar de todo ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta Tierra. Es decir, tejió un manto de perfecta justicia, accesible a todo ser humano que jamás haya vivido en el planeta Tierra. Jesús obedeció en lugar de todos los seres humanos. No se me inquieten. No significa que todos los seres humanos se van a salvar. Cristo vivió la vida que nosotros debemos vivir. Vivió esa vida en lugar de todo pecador que jamás haya vivido. Pero había otro problema. No solo no podemos nosotros ofrecerle perfección a la ley. Por eso Jesús tuvo que ofrecerle a la ley la perfección que la ley nos exige a nosotros en nuestro lugar. Si no que la ley dice, si tú no me ofreces perfección, tienes que morir porque la paga del pecado es muerte. Así que teníamos un doble problema. Problema número uno, no tenemos perfección para ofrecerle la ley. Problema número dos, como no le podemos ofrecer perfección a la ley, la ley dice tú eres pecador y tienes que morir. Es decir, tenemos todos que morir bajo sentencia de muerte. Por eso Jesús, después de vivir su vida perfecta en el campamento con nosotros, fue al atrio, al altar del sacrificio y cargó sobre sí todos los pecados de toda la raza humana que jamás se hayan cometido o se cometerán en la historia del mundo. Es decir, Jesús murió por todos los seres humanos. Su muerte cuenta como la muerte de todos. Es decir, en el campamento Jesús vivió por todos. En el atrio, en el altar del sacrificio, el Señor Jesucristo murió por todos. Y luego, en la vacro, que no tenemos tiempo de estudiar los detalles, en la vacro representa la resurrección de Cristo, donde Cristo se despoja de la muerte de una vez por todas para entrar al siguiente paso de suministración en el lugar santo. Es decir, el campamento representa la vida perfecta de Cristo en nuestro lugar. El atrio representa la muerte y la resurrección de Cristo en nuestro lugar. Pero no significa por eso que todo ser humano se va a salvar. Y usted dice, pero pastor, acaba de decir que Jesús vivió la vida perfecta en nuestro lugar, murió, muerte en nuestro lugar. ¿Significa entonces que si lo hizo por todos los seres humanos, todos los seres humanos se van a salvar? No. Jesús por su vida y su muerte hizo provisión para la salvación de todos los seres humanos. Pero usted tiene que reclamar personalmente lo que Él hizo. Y eso fue lo que Jesús comenzó en el lugar santo del santuario. ¿Por quién es interceder Jesús? ¿Intercede Jesús por todos los seres humanos? La Biblia dice que Él intercede por los que a Dios se allegan por medio de Él. La Biblia dice que es el intercesor. Es decir, cuando una persona se arrepiente, y el arrepentimiento es un don de Dios, y la persona confiesa su pecado, y le dice a Jesús, Señor Jesús, yo creo que tú viviste una vida perfecta, yo creo que tú moriste por el pecado, Señor Jesús, yo merezco la muerte. Yo no le puedo ofrecer a la ley lo que la ley exige, Señor Jesús, me arrepiento de mi pecado, lo confieso, por favor, Señor Jesús, toma tu vida y tu muerte, y pónmelos a mi cuenta. Y el Señor Jesucristo toma su vida y tu muerte, y me los pone a mi cuenta, y Dios me mira como si nunca hubiera pecado, porque me ve en Jesús. Eso es lo que ha hecho Jesús en el lugar santo, recibir clientes, individuos, reclamando su vida y su muerte para ellos. Es su obra intercesora, como sumo sacerdote. Usted tiene que reclamarla. Ahora escuchen lo que voy a decir. Pronto viene la Navidad, y en la Navidad muchos dan regalos. ¿Cuánto le cuesta el regalo al que lo da? Supongamos que compró un regalo de 100 dólares, le costó 100 dólares. ¿Cuánto le cuesta a la persona que recibe el regalo? Nada. El que lo da, paga, pero para el que lo recibe es gratis. ¿O será posible que alguien me da un regalo y la persona dice, páguemelo? Sería medio ridículo. Pero yo pregunto, ¿tiene usted la opción de aceptar o rechazar el regalo, sí o no? Claro que tiene la opción de recibirlo o de rechazarlo. Si lo rechaza, de nada vale que la persona haya pagado por el regalo. Jesús, por su vida y su muerte, compró el regalo de la salvación. Es gratis para nosotros, pero nosotros tenemos que estar dispuestos de recibirlo individualmente y personalmente. Y eso es lo que hace Jesús en el lugar santo. Y en el servicio del lugar santo, el Señor Jesucristo mete los pecados en el santuario. A través de su intercesión, los pecados entran al santuario. Pero escuchen bien, entran al santuario por medio de la sangre de Cristo. Son pecados perdonados que están allá. Porque algunos dicen, la iglesia adventista no puede tener seguridad de salvación porque ellos dicen que los pecados están escritos allá. Y es verdad que los pecados están registrados allá, pero están registrados con la palabra perdonado al lado del pecado. Porque la persona se arrepintió, los confesó y confió en la justicia de Cristo Jesús. Escuchen bien. No nos quita la seguridad de salvación. Saber que los pecados entraron al santuario por la sangre nos debe preocupar es si los pecados no entraron allá. Porque si no entraron allá, están aquí. Más vale meterlos allá por la sangre de Cristo. Es nuestra mayor seguridad de salvación tener los pecados metidos allá. Por medio de la intercesión de Cristo que presenta su vida y su muerte. Dice, Padre, mi vida y mi muerte, este pecador miserable me ha recibido como salvador. Padre, no miras la vida de él o de ella. Mira la vida mía. No dices sentencia de muerte contra él o ella. Yo sufrí la muerte por esa persona. Y como dice el apóstol Pablo, en ese momento somos aceptos en el amado. Pero lo que sucede es que durante el transcurso del ministerio de Cristo, en el santuario celestial se van acumulando los pecados que fueron perdonados. Y por lo tanto, el santuario celestial se contamina. Porque el pecado contamina. Y por lo tanto, en el lugar santísimo, una vez al año, ¿qué tenía que suceder? El santuario tenía que ser purificado del registro del pecado. Ahora, ¿saben lo que dicen algunas personas? Dicen, ¿cómo puede usted, Pastor, por creer que en el cielo hay pecado? Si ese lugar es santísimo. ¿Cómo puede haber pecado en un lugar tan santísimo? Entonces yo le pregunto, ¿cómo puede Cristo, quien era santísimo, haber tomado pecado sobre sí? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Jesús era santísimo, pero cargó el pecado. No era de él. El santuario es santísimo y toma el pecado, pero el pecado no es del santuario. Dios, el santuario, lo toma hasta el momento en que se pueda colocar sobre el que finalmente es responsable por esos pecados que se cometieron. ¿Qué es quién? Satanás. Azazel. ¿Entienden el santuario? Esto fue abuelo de pájaro.